Ángel Semanas, de noches sin sol y de días de fuego Bajo un sol cegador que bombita las voces de desesperación Jujerás manos quebradas que traigan la paz con un cuento sagrado De tierra y de mar te doy la vida Que quieren quitar quienes no saben Vivir la verdad, la misma sangre Recorre tu piel, tus mismos ojos De color de piel, da la esperanza en la ciudad de paz Revienta el tiempo sin fecha y sin detonador Y abre las puertas de nuevo al miedo al mejor Y entre las calles se busca una solución Entre los viejos mujeres y niños indios Eso queda aliento para poder gritar Y la garganta en tu deseo no poder hablar Que estivo escudo de la soledad Jujerás manos quebradas que traigan la paz con un cuento sagrado De tierra y de mar te doy la vida Que quieren quitar quienes no saben Vivir la verdad, la misma sangre Recorre tu piel, tus mismos ojos De color de piel, la esperanza en la isla de paz Los mismos retos de algún orador Que se convierten arriba en lamentación En la ciudad de paz con un cuento sagrado Y entre las manos quebradas que traigan la paz con un cuento sagrado De tierra y de mar te doy la vida Que quieren quitar quienes no saben Vivir la verdad, la misma sangre Recorre tu piel, tus mismos ojos De color de miel, caen la esperanza en la ciudad de paz Es emitir Y la garganta en tu deseo En tus mismos ojos, en la esperanza, en la ciudad de paz Te doy la vida, en tus mismos labios, muchas gracias En la esperanza, en la ciudad de paz Un, dos, tres, eh Un de las manos quebradas, que traiga la paz, con un encuentro sagrado De tierra y de mar, te doy la vida Te quiero invitar, que dentro de la gracia, sin ti la verdad, la misma sangre Recorre tu piel, tus mismos ojos, recorro de fiel, ya en la esperanza, en la ciudad de paz Gracias